Capítulo 30 La diadema perdida La diadema perdida, leyó George, Inc. con Agall pareció intrigada, y Dumbledore pudo notar que el último horror crux era posesión de otro fundador. ¿Qué es la diadema perdida? Nunca había oído hablar de ello antes, pero supongo que es el último horror crux, dijo Remus pensativamente. Describe a Neville terminando con un ojo hinchado, marcas de heridas en su rostro y un estado de desaliño que sugería que había estado viviendo a la intemperie. Oh, querido, suspiró Hermione, sin gustarle para nada el sonido de eso. Estoy segura de que está bien, Mione, dijo Rom con firmeza, pero si ella miraba su expresión, habría visto que él también estaba preocupado por su amiga. Y estoy seguro de que ahora tiene muchas historias que contar, dijo Fred. Estuvo en Hogwarts. Dijo Mpgonagall en estado de shock. Nunca había visto a un estudiante tan fuera de forma. Y uno de sus Gryffindor, estaba muy enojada por eso. Neville dice, sabía que vendrías, le seguí diciendo a Seamus que era cuestión de tiempo. Eh, creo que él cree que estás aquí para luchar, le dijo Rona a Harry. Eso parece, Harry frunció el ceño, pero ese no era el lugar que elegiría para luchar si tuviera que hacerlo. No querría que Hogwarts fuera el escenario de la batalla más grande del siglo. No querría ser el escenario de ninguna batalla en absoluto. Tampoco quería que los estudiantes que estaban dentro se vieran envueltos en la pelea que podría tener lugar aquí. Puede que no conduzca a eso, dijo Hermione suavemente. ¿Estás bromeando? Por supuesto que esto llevará a eso, dijo Draco. No hay forma de que Potter encuentre lo que sea que esté buscando y salga de allí sin que el señor oscuro se entere. Odio admitirlo, pero probablemente tenga razón, suspiró Sirius. Él tampoco quería que Hogwarts fuera el escenario de una batalla como esta prometía ser. Sus pensamientos eran compartidos por todos los demás, pero para Harry, Sirius y Severus, quienes pensaban que el castillo era el primer lugar en el que se sentían como en casa, tenía más significado para ellos. Menciona que Neville desestimó sus heridas con un movimiento de cabeza. Ha cambiado mucho, dijo Ginny y todos los que lo conocían asintieron con la cabeza. Con ese simple movimiento pudieron ver un cambio en el chico que alguna vez fue tímido y tope. Neville le dice a que podría haber un par de personas más en camino. Parece que Neville está pidiendo refuerzos, dijo Fred, esperando seriamente que esto lo incluyera a él mismo. A ver Ford dice un par de cosas más, hay un toque de queda y un encantamiento maullante en todo el pueblo. Oh, Dios, palideció Molly, temiendo por cualquiera, y ella sinceramente creía que sus hijos estarían entre ellos, que llegara al pueblo y fuera atrapado por los mortífagos allí. No te preocupes mamá, Neville pensó en eso, dijo George, sonando impresionado mientras continuaba leyendo. Neville dice, lo sé, por eso se aparecerán directamente en el bar. Genial. Convino Fred ante el tono impresionado de George. Nadie sabría que vamos por ahí. Ciertamente fue bueno de su parte pensar en eso, dijo Remus sonriendo, creía probablemente más que la mayoría que Neville era capaz de hacer grandes cosas y estaba orgulloso de ver que el chico estaba aceptando eso ahora. Menciona que el pasadizo había estado allí durante años. Tenía que estar allí cuando se construyó Hogwarts. Dijo Sirius. Pero nunca había oído hablar de este pasadizo. Vaya, realmente se aprende algo nuevo todos los días. Es genial, Filch no sabe nada de este lugar, sonrió Fred. Y conduce directamente a un pub. Desafortunadamente para usted, señor Wesley, yo también conozco este pasadizo, dijo Mpgonagall con severidad, y la sonrisa en el rostro de Fred desapareció. Bueno, qué mala suerte, se quejó. Neville dice, no te preocupes por eso, ¿es cierto? ¿Entraste en Gringos? ¿Cómo sabían eso? Preguntó Molly. Obviamente la gente debe haber notado que algo sucedió allí, dijo Remus. Y estoy seguro de que todos en Potterwatch estarían felices de informar noticias como esta. George se rió entre dientes. Neville dice que has estado haciendo, la gente dice que estás huyendo, Harry, pero no lo creo, creo que has estado tramando algo. ¿Cuándo no está Potter haciendo algo? Dijo Mpgonagall con severidad. Normalmente durante los veranos no me meto en muchos problemas, respondió Harry. Sí, y todos mis estudiantes fueron atacados por dementores durante sus vacaciones, señaló Mpgonagall. Dije normalmente, se quejó Harry. Neville dice que has ido, bueno, ya no es realmente como Hogwarts. Todos suspiraron, hasta el momento realmente estaban disfrutando la conversación, pero sabían que cosas horribles debían estar sucediendo en el castillo, y estaban a punto de descubrirlo. Neville dice que ellos están a cargo de toda la disciplina, les gusta el castigo, los Carrows. ¿Cómo pudiste dejar que ellos estuvieran a cargo de la disciplina? Le preguntó Mpgonagall a Severus. Dudo que dependiera de mí, suspiró Severus. Neville dice que se supone que debemos practicar la maldición Cruciatus en personas que han ganado detenciones. ¿Qué? Mpgonagall no fue la única que gritó esta vez, casi todos estaban indignados por esto. Ya era bastante malo que enseñaran esa maldición en Hogwarts, pero que los estudiantes la usaran entre ellos. ¿Cómo podían hacer eso? Mpgonagall comenzó a caminar de un lado a otro de la habitación enfadada, y Dumbledore ahora miraba el libro con puro desprecio. Había imaginado que las cosas serían malas, era duro oír que serían tan malas. Neville señaló un corte profundo en su mejilla y dijo que así fue como lo conseguí, que me negué a hacerlo. Bien por ti, Neville, casi todos lo aplaudieron. No dejes que esos bastardos viscosos te manden por ahí. Añadió George. Neville dice que a Cabeigoy le desencanta, es la primera vez que están en la cima en algo, supongo. ¿Y tú, Malfoy, apuesto a que a ti también te encanta? Dijo Ron con vehemencia. Si lo fuera, ¿no crees que Longbottom lo habría dicho? Dijo Draco con frialdad. Creo que mi rango es superior al de Cabeigoyle. Déjalo en paz, Ron, honestamente no creo que a Malfoy le guste eso, dijo Harry, pensando en el capítulo anterior que mostraba que no le gustaba. Lo siento, es un reflejo, suspiró Ron. Neville dice que lo conseguí por preguntarle cuánta sangre Mugle tienen ella y su hermano. Brillante. Dijeron los gemelos juntos. Nunca pensé que tuviera sentido del humor. Se rió George. Ron dice, vaya, Neville, hay un momento y un lugar para hablar con insolencia. Y este es el momento y el lugar. Señaló Charlie. Si te quedas sentado y aceptas las cosas así, las cosas solo empeorarán, tienes que demostrarles a esos arrogantes imbéciles que no tienen razón. Está bien, Charlie, respira profundamente y cuenta hasta 10, se rió Tonks mientras Charlie se ponía rojo de rabia. Neville dice que la cuestión es que ayuda cuando la gente se enfrenta a ellos, le da esperanza a todos, yo solía notar eso cuando lo hacías, Harry. Harry pareció sorprendido ante eso. Realmente eres buena en eso. Dijo Ginny. Enfrentarte a las cosas y darnos esperanza a todos. ¿Eh, en serio? Dijo Harry. Por supuesto que eres un tonto, por eso eres el líder de nuestro pequeño ejército. Dijo George. Como líder, te ordeno que me muestres más respeto. Se encontró diciendo Harry. Buena suerte con eso, amigo. Ron puso los ojos en blanco. Neville dice que los tomaron como rehenes. El viejo Shenolovegod estaba hablando demasiado abiertamente, por lo que sacaron a Luna del tren. Todos fruncieron el ceño al recordar lo que le había pasado a Luna, aunque al menos sabían que ella estaba bien y a salvo en ese momento. Neville dice sí, lo sé, ella logró enviarme un mensaje. ¿En serio cómo? Preguntó Molly. Tal vez ella sabe cómo enviar patronus parlantes o algo así. Sirius se encogió de hombros. ¿Sabe siquiera cómo hacer un patronus? Preguntó Perky, luciendo dubitativo. Creo que hay muchas posibilidades de que así sea. Harley nos va a enseñar a hacer el patronus cuando regresemos, dijo Ginny. Estoy segura de que lo entenderá. Menciona que del bolsillo de Neville sacó una moneda de oro. Oh, entonces no importa, eso tiene mucho más sentido, dijo Hermione. Probablemente también fue así como envió su mensaje. ¿En una moneda? Preguntó Perky. En uno de los galeones falsos, Hermione puso el encantamiento proteico para que pudiéramos enviarnos mensajes, dijo Ron mirando a su novia con orgullo. Oh, eso es muy bueno, espera, dijo Perky y luego miró a Hermione un poco sorprendido. Entonces ya has hecho este encantamiento. Sí, dijo Hermione. Es un amuleto del séptimo año. Dijo Bill. Sí, eso me han dicho algunos miembros del DA, dijo Hermione. Eso es realmente impresionante, dijo Bill, y Perky asintió con la cabeza, luciendo un poco molesto, no podría haber hecho ese hechizo en su quinto año. Neville dice que han sido geniales, los Carrou nunca supieron cómo nos comunicábamos, los volvía locos, Snape lo odiaba. Pero es genial. ¿Cómo no te va a gustar? Preguntó Tonks. ¿Por qué hará que mi trabajo de mantener a salvo al estudiante sea mucho más difícil? Dijo Severus secamente. Tiene razón, suspirón Kvonagall, estaba feliz de que se enfrentaran a este tipo de injusticia, pero tenía que admitir que prefería que ninguno de sus estudiantes saliera herido. Neville dice que perdimos a luna en Navidad y que Gini nunca regresó después de Pascua, y que los tres éramos una especie de líderes. Bien hecho, hermanita. Vitorearon los gemelos, y Molly gimió amargamente. Gini. Lo siento mamá, pero tengo que hacer mi parte para mantener vivo el ánimo de mis compañeros, dijo Gini. Me pregunto cómo ustedes tres se convirtieron en líderes, dijo Remus frunciendo el ceño. Oh, gracias Remus, supongo que eso significa que crees que no puedo manejar esto, le hizo Puchero Gini. Remus se rió entre dientes. Créeme, Gini, no creo nada de eso. Y añadiré que creo que Neville estará a la altura de las circunstancias, y ya lo ha demostrado. Me preguntaba cómo fue que los colocaron a ustedes tres por encima de los demás para ser los líderes. La más confusa de ellas es Luna, añadió George. No me malinterpretes, dijo rápidamente, porque Inny lo miró con los ojos entrecerrados. Creo que nos ha demostrado a todos que es brillante. Yo solo, es la chica rara que dice tonterías, ¿cómo pasó de ser una de las líderes de LED? Creo que la respuesta está en cómo llegó a ser tan cercana a mí, dijo Harry con sinceridad. La forma en que pienso sobre ella, bueno, digamos simplemente que creo que se merece mi respeto. HMM, eso bastaría, dijo Fred pensativo. Pero todavía tengo curiosidad por saber cómo lo consiguió. Quizás nunca lo sepamos, porque a través de este libro, creo que ella ya se lo ha ganado, dijo Harry. Neville dice que Michael Corner fue y lo atraparon liberando a un jugador de primer año que habían encadenado. Nkwenagai siseó ante esto, sus ojos lucían enloquecedores mientras las palabras primer año se repetían una y otra vez en su cabeza. Si los carro alguna vez se hubieran acercado a ella en esta realidad, lo lamentarían mucho. Neville dice y lo torturaron bastante mal, eso asustó a la gente. Ginny se estremeció ante esto. Él era su novio actual después de todo. Ron y los gemelos hacen una mueca ante esto, aunque definitivamente no les gusta que este tipo salga con su hermana, no querían escuchar que lo estaban torturando. Especialmente no cuando era por tratar de ayudar a los de primer año de esta manera. Neville dice que fue entonces cuando decidieron que solo había una manera de detenerme y fueron por gran, bueno, lo siento por quien sea que envíen tras ella, dijo Sirius, se había llevado mal con la señora. Longbottom una vez, cuando estaba visitando a Frank para una misión de la orden, y ella lo asustó muchísimo. ¿No crees que esté en problemas? Dijo Hermione, luciendo preocupada. No, sería como si enviaran a alguien a buscar a Nkwenagai, tendrían que tener un ejército para derrotarla, dijo Sirius. Hermione se relajó después de eso. Neville dice que funcionó muy bien, secuestrar niños, supongo que era solo cuestión de tiempo antes de que lo hicieran al revés. Tienes razón, harías cualquier cosa para mantener a tu familia a salvo, incluso entregarte, dijo Draco. Y no lo harás, le preguntó Harry con una ceja levantada. Por supuesto que lo haría, Potter, Draco puso los ojos en blanco. Neville dice que Gran me envió una carta, diciéndome que estaba orgullosa de mí, que soy el hijo de mis padres, y que siguiera así. Nkwenagai sabía que escuchara a su abuela decir eso debía haber significado mucho para Neville, y sonrió al verlo seguro que parecía haber adquirido Neville. También estaba tratando de pensar en una forma de hacer que esa confianza se manifestara en esa realidad. Menciones que Harry no pudo reconocer hasta que habló. El rostro de Seamus estaba magullado e hinchado. Harry frunció el ceño. Seamus todavía tenía la impresión de que era un mentiroso y, por lo tanto, Harry no estaba seguro de qué sentir por su presencia allí. Aún así, realmente no le gustaba oír que lo habían lastimado. Seamus dice que Neville realmente entiende esta sala, tienes que pedir exactamente lo que necesitas, por ejemplo, no quiero que ningún seguidor de Carrow pueda entrar. M.M., dijo Hermione pensativamente. ¿Qué pasa? Preguntó Harry. Creo que deberíamos intentar hacer eso, dijo Hermione y cuando él todavía la miraba confundido, agregó. Cerrar las lagunas. No lo sé, pero siento que sería más seguro para nosotros asegurarnos de que el sapo, o cualquier otra persona, sus ojos viajaron reflexivamente hacia Draco, no pueda irrumpir en nosotros. ¿Pero cómo podría ella saber lo que estamos tramando? Cuestionó Harry. No lo sé, dijo Hermione, incómoda. Pero si nos descubren, sería desastroso. Y es mejor prevenir que curar, añadió Tonks. Ron dice que sí, bueno, la comida es una de las cinco excepciones a la ley de transfiguración elemental de Gump. Todos en la habitación efectivamente miraban a Ron con asombro. ¿Qué? Me contó Mione sobre esto. Dijo Ron, sus orejas se pusieron rojas. Sí, recordamos que Hermione te lo contó, dijo Fred. Nos sorprende que lo hayas recordado. Pero supongo que no deberíamos hacerlo, añadió George pensativamente, después de todo, implica comida, ja, ja, muy gracioso, Ron los miró fijamente y a todos los demás que se reían. Seamus dice que la habitación tiene más hamacas cada vez que necesitamos espacio e incluso surgió un baño bastante bueno una vez que las niñas comenzaron a llegar. ¿Qué diablos usaron antes de que aparecieran las chicas? Preguntó Tonks. No lo sé, dijo Charlie, riendo junto a sus hermanos y Sirius. Harry dice plan. Bueno, hay algo que debemos hacer y luego saldremos de aquí. No les va a gustar oír eso, murmuró Fred. Por supuesto que no, no tienen ni idea de cómo es realmente la guerra, Molinegó con la cabeza. No estarían tan dispuestos a luchar si supieran lo que realmente va a pasar. Quizás no lo sepamos del todo, dijo Fred. Pero si lo supiéramos, todavía estaríamos en esa habitación. No estás en esa habitación, Fred, señaló Charlie. Pero lo haré, dijo Fred con confianza. Estoy seguro de que todos lo haremos. No digas eso, Gimion Molli, no podía soportar que uno de sus hijos, no, ni siquiera podía pensarlo. George comenzó a leer de nuevo. Neville dice entonces te ayudaremos. Creo que podría ser una buena idea, dijo Hermione pensativamente. Pero, empezó a discutir Harry. No, tiene razón, dijo Ron. Obviamente no podemos contarles todo, pero como no tenemos idea de qué estamos buscando ni dónde encontrarlo, podría ser útil conseguir ayuda. Harry dice que no podemos decírtelo, que tenemos que hacerlo solo si Neville pregunta por qué. Sí, Harry, déjanos ayudarte. Dijo Fred. No tienes que hacerlo todo tú sola. Añadió Gini. Ayudarme solo los pondría en peligro, dijo Harry con tristeza. Quisiera evitar eso a toda costa. Neville dice que todos aquí han demostrado que son leales a Dumbledore, leales a ti. Vaya Harry, parece que ahora tienes verdaderos seguidores, se rió George, pero Harry frunció el ceño, no se sentía cómodo con la idea de tener gente dispuesta a luchar con él, por él. Después de que Luna llega, Neville dice que la mandé a buscar y que le prometí a ella y a Gini. HMPH, Molli hizo una mueca. Molli, esto es algo bueno, dijo Arthur en voz baja. Significa que la orden también sabrá lo que está pasando en el castillo, tengo la sensación de que nos necesitarán. Michael Conner dice que nos vas a dejar en este lío. Hit, se quejaron los gemelos. Pensé que estabas de su lado, quieres convencer al trío para que les dejen ayudarte, se rió Sirius. Eso no significa que este tipo no sea un idiota, se encogió de hombros Fred. Solo dices eso porque es mi novio, Gini puso los ojos en blanco. ¿Qué? Dijo Charlie. Ah, tienen razón, este tipo es un idiota. En realidad creo que eso te queda mejor, oso Charlie, se rió Tonks. En realidad, lo decía porque este tipo le habla a Harry como si fuera su culpa que Hogwarts esté tan mal. Dijo Fred. Oh, entonces si, es un poco idiota, se rió Gini, le resultaba difícil recordarlo mucho que realmente le gustaba a Michael después de darse cuenta de que posiblemente a Harry le pudiera gustar ella. Menciona que el corazón de Harry pareció caerse cuando vio que Gini ahora estaba trepando por el agujero en la pared. Molly gimió ante estas palabras. Bueno, me alegro de que estés feliz de verme, se quejó Gini. Gin, probablemente seas la última persona que quiero que esté ahí, suspiró Harry. ¿Por qué quieres que esté a salvo? Gini lo miró entre cerrando los ojos. Sé que está mal, dijo Harry sin mirarla fijamente, pero eso no significa que pueda evitar sentirme así. Lo que no entiendo es por qué a ti te parece bien que Ron y Hermione estén en peligro y todo eso, pero crees que yo necesito estar protegida de todo, Gini lo miró con enojo. No puedes decirme que no te importan demasiado. Por supuesto que sí, dijo Harry. No creo que pudiera soportarlo si, algo le sucediera a alguno de ellos. Pero siempre han estado a mi lado, creo que en realidad me sentiría mal si no estuvieran conmigo. Lo que sea. Menciones seguidas de cerca por Fred, George. Sí, estamos allí, dijo el gemelo. Molly volvió a gemir, pero esta vez también miró fijamente a los gemelos. No puedo creer que ustedes dos hayan traído a su hermana aquí. ¿En qué estaban pensando? En realidad, parece igualmente probable que Gini fuera quien les informó, dijo Remus razonablemente, ella era la que tenía la moneda. También tenemos monedas, interrumpieron los gemelos. Estoy comprobando si recibió un mensaje de Neville, continuó Remus. Sea como fuere, fue muy irresponsable de tu parte traer a tu hermana menor de edad aquí. Resopló Molly. Menciona que Gini le dio a Harry una sonrisa radiante, él había olvidado, o nunca había apreciado completamente lo hermosa que era. Bueno, al menos él piensa que eres hermosa, señaló Fleury Gini no pudo evitar sonrojarse. Menciona que después de que Lee Jordan se encontró con la antigua novia de Harry, Cho Chang, ella le sonrió. Esta vez Gini hizo una mueca. Y no mencionó lo bien que se ve, señaló Fleury nuevamente y eso modificó ligeramente el humor de Gini. Por otro lado, Harry sintió un nudo en el estómago al oír mencionar a Cho, pero ahora se sentía más confundido que nunca. Todavía le gustaba Cho, podía sentirlo, pero estaba empezando a tener sentimientos por Gini, pero aún no estaba seguro de qué. Hermione dice creo que Ron tiene razón, los necesitamos, no tienes que hacerlo todo solo, Harry. Creo que ya te hemos dicho todo esto, joven Harry, y aún así insistes en hacer las cosas tú solo, dijo George con gravedad. Es a lo que estoy acostumbrado, Harry se encogió de hombros. Quiero decir, aparte de Ron y Hermione, en realidad no le cuento nada a nadie. ¿Por qué es eso? Preguntó Sirius. Oh, yo también te digo cosas, Sirius, se corrigió Harry. Es bueno saberlo, la sonrisa de Sirius parecía demostrarlo mucho que realmente le gustaba escuchar a Harry decir eso, pero en realidad estaba preguntando por qué solo les cuentas a ellos, y ahora a mí, cosas como esta. Harry se quedó pensativo por un largo tiempo antes de decir, no estoy muy seguro, pero supongo que tiene algo que ver con el hecho de que puedo confiarles mi vida. Quiero decir, después de enfrentarte a un troll de montaña de 3 metros y sobrevivir para contarlo, aprendes a confiar el uno en el otro. ¿Troll de montaña? Preguntó Sirius. Es una larga historia, suspiró Harry, y lo más importante que salió de ella fue que todos nos hicimos amigos después de eso. Ya veo, dijo Sirius y luego preguntó. Entonces, ¿cómo es que confías tanto en mí? Harry se encogió de hombros otra vez. Te escapaste de Azkaban solo porque pensaste que Petigrew quería lastimarme, creo que eso te hace ganar algo de confianza. Menciona que Dumbledore había confiado en Snape, y a dónde había llevado eso, al asesinato en lo alto de la torre más alta. Severus se estremeció ante estas palabras mientras todos se giraban para mirarlo, dándose cuenta de que sus dudas sobre la lealtad de este hombre se habían desvanecido en algún lugar mientras leían este libro. Harry pregunta si alguien vio un objeto que pudiera haber pertenecido a Ravenclaw y que pudiera tener su águila en él, y fue Luna quien respondió. Por supuesto, fue Luna la que respondió, Fred sonrió. Eso es porque ella es la Ravenclaw más genial que existe. Luna dice que ahí está su diadema perdida, te lo conté, papá está tratando de duplicarla. Oh, entonces esa cosa de la corona en el Lobegode era esta diadema perdida, dijo Charlie frunciendo el ceño. Yo diría que no fue una muy buena representación de la diadema, Nkwenagall frunció el ceño. ¿Lo has visto entonces? Preguntó Harry esperanzado. No, se ha perdido durante siglos, Potter, respondió ella. Cho dice que el profesor Flidwick dice que la diadema desapareció con la propia Ravenclaw, la gente la ha buscado pero nadie ha encontrado rastro de ella. Bueno, obviamente están equivocados, dijo Perky. No sería el título del capítulo si el horror crux no fuera esta diadema perdida. Bueno, obviamente no saben eso, Perce, dijo Bill, riendo, ya que no tienen el beneficio de ver los títulos de los capítulos. Menciona pero Harry interrumpe a Luna. No seas grosero, Harry, Fred lo fulminó con la mirada. No creo que tenga tiempo para escuchar una de las historias de Luna, dijo Harry, ligeramente divertido por la defensa de Fred hacia Luna. Cho dice que si quieres ver cómo se supone que debe lucir la diadema, podría llevarte a nuestra sala común y mostrártela, Harry. HM, creo que está intentando hacer otro movimiento contigo, Harry. Será mejor que tengas cuidado, Ginny, ahora tienes competencia, dijo George riéndose mientras Harry y Ginny se sonrojaban. Ginny también parecía muy molesta. Harry dice que voy a ir a ver la estatua, espérame aquí y cuida, ya sabes, la otra a salvo. No nos vas a llevar contigo, dijo Ron, luciendo aprensivo. Sería peligroso si los cuatro andáramos por los pasillos, señaló Harry, que también parecía incómodo. Después de todo, acababa de decir que confía en pocas personas y, aunque le agradaba Cho, no era lo mismo. Después de que Cho se levanta, Ginny dice que Luna se llevará a Harry, ¿verdad, Luna? Todos se rieron de eso. Buena manera de aceptar el desafío, Gin. Dijo Sirius. Gracias, dijo Ginny rugorizándose de nuevo y tratando de no parecer demasiado complácida. Por supuesto, esto también tenía que ver con el hecho de que Harry se estaba riendo y no parecía estar molesto por el hecho de que ella interfiriera en quien podía llevárselo. No creo que me importe tanto, dijo Harry, sintiendo de alguna manera que confiaba, o debería, en que Luna le cubriría las espaldas. Menciona que Harry había rondado el castillo por la noche antes, pero nunca había dependido tanto de su paso seguro por el lugar. Y nunca había sido tan alto el peligro, no tienes que temer que te detengan si te atrapan, probablemente serías torturado y definitivamente entregado a Voldemort, dijo Tonks. Gracias, Tonks, por compartir todo eso con nosotros, dijo Charlie y le sonrió tímidamente. Después de que Luna tocó y el águila dijo que vino primero, el fénix o la llama. Eso es como el huevo y la gallina, murmuró Hermione para sí misma. ¿Por qué preguntó eso? Cuestionó Ron. Así es como se entra a la sala común de Ravenclaw, explicó Nkgonagall. Te hacía una pregunta como esta cada vez que tenías que entrar a la sala común, dijo Hermione emocionada. Sí, cada vez una pregunta diferente, dijo Nkgonagall un poco molesta por la evidente excitación de Hermione, uno pensaría que a la chica no le gustaba ser Gryffindor por la mirada que estaba dando. Harry pregunta qué pasa si te equivocas y Luna dice que tienes que esperar a que alguien lo haga bien, de esa manera aprendes. Sí, ya lo veo, sonrió Hermione. Entonces, ¿cuál es la respuesta a la pregunta? Preguntó Ron. Bueno, si en realidad es como la gallina en el huevo, tendría que decir la gallina, porque genéticamente hablando, oh, no importa, la interrumpió Ron. Nadie necesita un sermón sobre esto ahora. Hermione lo miró con enojo. Luna dice creo que la respuesta es que un círculo no tiene principio y la voz dice bien razonado. Sí, es una buena respuesta, concordó Hermione. No suena como el que tú hubieras dado, señaló Ron. Sabes, Ron, ahora que ella es realmente tu novia, quizá quieras dejar de enojarla tanto, le aconsejó Bill a su hermano menor. Menciona que Alec Toca-Row presionó un dedo índice rechoncho sobre la calavera y la serpiente marcadas en su antebrazo. No. Gritaron todos esta vez. Ese fue el final del capítulo, dijo George, y Ron se acercó y le arrebató el libro. ¡Gracias! ¡Gracias!